Hola, hoy vamos a ver un truco para los botones de Garmin Forerunner 745 Vamos a entrar en menú, pulsamos app, entramos en sistema, bajamos y entramos en teclas de acceso rápido y aquí os quería mostrar que cada uno de los botones tiene más que una función pero tenemos que activarlo por ejemplo, mantén pulsado start, para, pulsamos start una vez para activar, alarma, bloqueo o desbloqueo de botones, cambiar de porte captura de pantalla, cronómetro, cuadrícula doble, guardar ubicación, iluminación, metrónomo, MOB modo reloj bar, es muchísimo, monetero, navegación, pantalla, relojes, reto de iluminación, sincronizar hora, teléfono, temporizadores transmitir fc, vuelta, wifi, ya pues que vamos a elegir por ejemplo temporizadores bueno, pulsamos al start, stop para activarlo ya vemos que funciona pues, tenemos que mantener pulsado start para ver si de verdad funciona y se activa temporizador bien, volvemos además podemos activar mantén pulsado back es ese botón para y me parece que tenemos los mismos las mismas funciones bueno, pues podemos activar alarma vamos a ver si, entramos en alarma volvemos y start más down bueno start más down para hacer captura de pantalla activamos y ahora vamos a ver en el mismo tiempo start y down muy bien además podemos activar start más up es s más s back más light back light back más up back y up pero bueno no tenemos tanto tiempo para ver cada uno porque ya sabéis qué funciones podemos añadir y de qué manera si queremos desactivar esas funciones de teclados entramos y elegimos ninguno start stop ninguna pues sujetamos start y no pasa nada es eso muchísimas gracias por ver este tutorial que no pasa nada de que no pasa nada que no pasa nada vamos a ver la próxima sona la próxima Gracias por ver el video.